ya podríamos arrancar bueno lo que estábamos viendo eran los amplificadores operacionales no sé si recuerdan este lo habíamos visto e inclusive hay un trabajo práctico que tienen que hacer ustedes referido al amplificador operacional trabajando de manera digital o sea que la salida del amplificador operacional puede tomar solamente dos valores un valor es el valor muy cercano a la tensión de alimentación positiva y el otro valor un valor muy cercano a la tensión de alimentación negativa eso es este cuando no se los realimenta se llaman de lazo abierto tienen una ganancia que como promedio es 100.000 entonces esa tremenda ganancia hace que el amplificador la salida del amplificador se vaya a algunos de los de los estados de alimentación que vendrían a ser el máximo valor positivo o el mínimo valor negativo tiene muchos usos el amplificador operacional trabajando de manera digital nosotros hemos visto los ejemplos del comparador simple que compara con un valor específico de tensión después el comparador con histéresis que compara de acuerdo a cómo sea el avance de la tensión de entrada compara la tensión de entrada con un valor de referencia entonces cuando va subiendo conmuta en un punto pero cuando va bajando conmuta en otro punto distinto ahí en el práctico se les pide que hagan un un circuito de simulación que tiene una histéresis que en muchos casos es muy buena nosotros también lo vimos al tema en control automático nada más que ahí nunca hemos mencionado cuál es el elemento con el cual se hace el control el elemento con el cual se puede hacer el control que se llama on off es el amplificador operacional esta forma de hacer el control on off es una forma no es muy usada en la actualidad en la actualidad la mayoría de los controles del tipo on off se hacen con elementos que son programables ya sean PLC, microcontroladores, microprocesadores programas, software de PC ya es muy difícil que vos encontres un control hecho con amplificador operacional pero si lo podés encontrar y son muy útiles que se yo porque pueden hacer supongamos un control de una luz que se encienda de noche y se apague de día digamos una célula fotoeléctrica con un transductor que puede ser un LDR un fotodiodo se lo configura para que a una determinada tensión con mute para prender o con mute para apagar de día y de noche si quieren que puede tener una histéresis y después otro que vimos también son dos tipos de comparadores de ventana que comparan si el valor de la tensión de entrada está adentro de una ventana si está dentro de la ventana puede prender o puede apagar que son los dos únicos valores que puede tener ese comparador bueno de eso se trata el trabajo práctico número ¿qué número es? el 6 9 creo que sería el 8 es amplificador operacional digital y el 9 es amplificador operacional analógico creo que el 9 pero no está subido todavía ahora vamos a ver al práctico el 8 que vence el día 15 de octubre o sea el viernes ya estaríamos subiendo hoy el 9 ese es digital ese es digital el 9 es muy importante y ya les voy a contar por qué el trabajo práctico 9 ya voy a estar compartiendo pantalla para que lo vean no lo he abierto todavía ahí están viendo mi pantalla ¿no? sí profesor sí profesor creo que ya está redactado si mal no recuerdo sí ya está redactado falta subirlo nomás ya abre este tiene vencimiento el 29 del 10 estas fechas ya no se las puede cambiar chicos ¿no? porque ya estamos con el tiempo justo hasta fin de año se trata de pero lo puede ir subiendo profesor porque no lo tenemos si ya lo subo ya han visto ustedes como se sube ¿no? si no han visto ya lo subimos como para que lo puedan bajar ustedes el primer ejercicio tienen que hacer un amplificador inversor que ya lo vimos esto ya hemos hecho la simulación se pone una tensión de entrada un osciloscopio donde se mide la entrada y la salida y el amplificador operacional se lo realimenta de manera negativa acá tienen un pequeño resumen de lo que es la teoría y acá se ve que la tensión de salida es menos R2 sobre R1 o sea esta R2 está en serie son estas dos que están en serie dividido en R1 así de fácil es calcular la ganancia de tensión que tiene este amplificador que se llama inversor ¿por qué? porque invierte la señal de entrada ustedes ven la señal roja es la entrada y la celeste es la de salida y ahí se nota claramente de que amplifica e invierte ya hemos hecho la clase anterior una simulación de esto y ahí les pide una serie de cositas que calcule las ganancias mínimas y máximas sin que haya distorsión esta pregunta también es interesante ¿hasta qué frecuencia responde aceptablemente? entonces lo que tienen que hacer ustedes es cambiar acá está hecho esto a un kilohertz y a un kilohertz se ve que amplifica y después ir subiendo esa frecuencia porque todos los amplificadores tienen unas frecuencias máximas de trabajo también tienen una frecuencia mínima digamos que esa es una gran limitación que tienen los componentes electrónicos que funcionan hasta una determinada frecuencia haciendo lo que tienen que hacer ¿no? a partir de esa frecuencia ya no trabajan como corresponde hay amplificadores una sí ¿vas a hacer una pregunta? sí, sí quería hacer una pregunta nosotros en el práctico anterior hemos trabajado como si fuera digital en este es analógico pero usamos el mismo en el LibWir usamos el mismo este elemento ¿verdad? sí, sí o sea habrá que cambiarle el modelo o algo así para que sea digital para que sea analógico no, no todos funcionan igual ya van a ver ahora vamos a vamos a simular en LibWir específicamente el amplificador no inversor operacional analógico no inversor este circuito vamos a simular ahora la única diferencia que tiene con el anterior es que aquí la señal ingresa por la patita no inversora por eso es que no invierte la salida la realimentación siempre es negativa ahí en el trabajo práctico hay una pequeña teoría para este amplificador ahí está el mismo circuito la demostración de por qué la ganancia vale 1 más R2 sobre R1 o sea 1 más esta resistencia dividido esta resistencia en este caso tengan en cuenta que este resistor en serie con hipotensión porque es un divisor de tensión ¿cómo? es un divisor de tensión ¿cuál es estos dos resistores de tensión? si no están en serie acá en la formulita 1 digo con el R1 y digamos que sí podría mirárselo como un divisor de tensión la ganancia de tensión o sea cuanto más grande es la salida que la entrada está determinada por estos dos valores nada más en la otra vale menos R2 sobre R1 y en este vale 1 más R2 sobre R1 o sea la resistencia de realimentación dividido la resistencia de entrada y bueno ahí le pide que hagan una simulación aquí está si ustedes simulan esto ven que la entrada y la salida están en fase en el inversor están en contrafase o sea que si uno tiene un semiciclo positivo el otro tiene un semiciclo negativo por eso se llama no inversor acá se puede tocar la ganancia variando este resistor por ejemplo si vos subís el valor este sube la ganancia no sé si notan que ahí se hace más grande la onda celeste si lo achica la ganancia disminuye a ver que vamos a esperar otro ciclo pero no mucho ¿no? muy poquito si quisiéramos podríamos hacerlo varía mucho si un K le ponemos 10 K y aquí vas a ver que varía mucho por ejemplo ahí es chiquita si lo subí se nota se nota si ahora se nota mucho pero ahí con los valores dados le pregunta bueno ahí digamos que era demostrado que si vos tocas el valor de este resistor podría ser considerado también un control de volumen si se tratara de un equipo de audio la podés hacer más grande a la ganancia acá también puedes bajar el valor de la tensión de entrada obviamente que va a bajar la tensión de salida pero la ganancia se mantiene si la subís puedes llegar a valores de tensión que se salga de lo que el amplificador puede por ejemplo mira este le vamos a poner se alimenta con 15 le vamos a poner hasta 16 y este en vez de un voltio le vamos a poner 2 voltios entonces ahí seguramente vamos a llegar a que la la excursión de la tensión de salida no puede superar ni los 15 voltios ni los menos 15 entonces se va a producir una saturación mira de entrada nomás mientras saturado ven la saturación ¿no? le pongamos 1.5 si pero eso es clarito se ahí no está saturando ¿eh? yo subo la tensión de entrada perdón ¿qué hizo el último? para que no se sature le bajé la tensión de la entrada ah está bien estaba puesto en 2 voltios y lo puse le he puesto 1.5 a ver vamos a poner 1.7 ahí va por la saturación de entrada mucha altura de entrada 1.6 a ver le disminuyamos 1.6 capaz 1.6 bueno la idea es que ustedes vean que ahí no satura perfecto no deforma pero si subo ahora no va a querer saturar ahí está ahí empieza a saturar ¿ve? es más primero satura el semiciclo este ahí se produce una deformación bueno también es distinto si uno en vez de ponerle 15 voltios de alimentación le pone 10 voltios entonces se va a producir un recorte acá a los 10 voltios ¿ve? menos 10 abajo si le pongo menos 10 abajo va a recortar más menos 10 para que no sature tendría que bajarle este a ver si se puede bajarle más la ganancia no siempre satura bueno esos son los puntos que se pueden tocar digamos la tensión de entrada la ganancia o la tensión las tensiones de alimentación podemos bajar la resistencia la de 1,8 la de 10k la podemos hacer más chiquita si 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 podés hacer todas estas cosas digamos que eso es una de las grandes cosas que tienen los simuladores vos podés tocar los valores y jugar este un sábado a la noche por ejemplo ustedes pueden divertir mucho con esto en vez de salir bailar y tomar cerveza se quedan haciendo los prácticos de electrónica bueno ese es el amplificador no inversor ustedes recuerdan las clases de control automático los que están usando control automático que antes de la planta se puede poner un controlador y ahora estamos jugando con el lugar geométrico de las raíces y dice que si varían la ganancia del compensador o controlador se varía la respuesta de la variable física que se está controlando bueno esta es una forma de implementar ese bloque ahí de ganancia variable que puede ser inversora o no inversora no explico lo que digo ¿no? podría ser una aplicación de este de este circuito si lo que pregunta Marcelo que él pregunta siempre la parte física real física real si señor esa pregunta Prado si acá estaremos viendo ya la aplicación real hay una aplicación muy especial aquí por ejemplo si haces R2 igual a 1 y R1 igual a infinito o sea aquí abierto y aquí cortocircuitado te queda que la ganancia de tensión es igual a 1 lo que entra sale eso es muy usado a pesar de que ustedes dirán ¿para qué quiero algo que gane 1? bueno se llama seguidor buffer también se llama o buffer es útil para separar etapas porque el amplificador operacional tiene una característica muy linda que es la impedancia de entrada infinita entonces cuando vos por ejemplo no querés cargar un circuito que puede ser por ejemplo un sensor supongamos ustedes usan una termocupla para para medir la temperatura la termocupla entrega una tensión que es proporcional a la temperatura pero esa fuente de tensión no tiene una gran corriente no puede entregar una gran corriente entonces después de una termocupla se pone un separador o sea con amplificador operacional conectado de esta manera o sea cortocircuitado entre la salida y la entrada inversora y abierto entre la entrada inversora y masa y se mete la señal por aquí entonces voy a la salida vas a tener una repetición de esas tensiones de entrada y no lo estás cargando al sensor o sea que el sensor va a trabajar como si estuviera en circuito abierto eso es muy bueno yo le doy un ejemplo de un sensor de temperatura como puede ser la termocupla pero en realidad el concepto va para cualquier tipo de sensor lo que sea que ustedes están midiendo bueno este sería el ejercicio número 2 el ejercicio 3 este circuito se llama detector de error también se llama comparador analógico o también se le llama restador que dicen ustedes que hace un comparador compara dos valores compara dos valores pero ya hemos visto un comparador que le habíamos visto un comparador simple un comparador con histeres resulta que ahora estamos viendo un comparador en el práctico anterior claro pero ahora vemos un comparador que se llama analógico por qué será bueno la diferencia que hay entre uno y otro es que el comparador funciona para para situaciones en las cuales por ejemplo yo mido 1.79 1.79 y digo todas las personas que midan menos de 1.79 son petisos y todos los que miden más de 1.79 son altos ok marco en la pared esa altura y lo hago pasar uno por uno de ustedes y el que mide menos de 1.79 es petiso y el que mide más de 1.79 es alto esa tarea por ejemplo la hace un comparador simple lo único que hace es decirme si una persona es petisa o si una persona es alta este circuito aparte de decirme si es petiso me dice cuan petiso es por ejemplo alguien que venga y mida 1.75 es petiso y para ser alto le faltan 4 centímetros si viene alguien con 1.90 este circuito me va a decir es alto y sobrepasa 11 centímetros de la consideración tuya ¿se entiende lo que digo? chicos ¿cuál es la diferencia? más información exacto brinda más información con el signo te dice si es mayor o menor que una tensión una parte también te indica cuánto más grande o cuánto más chico es pero eso ¿cómo lo hace? tiene una pantalla la teoría de esto ustedes la van a encontrar aquí en los videos acá comienza la explicación de los amplificadores operacionales analógicos sigue el inversor el no inversor después viene el sumador en el práctico no viene el sumador sino que viene el restador este tendrían que verlo está el restador y después está el sumador y de ahí viene el nombre de operacional porque te sirve para hacer operaciones aritméticas en este caso suma resta pero también te puede hacer la derivación y la integración o sea hay un amplificador que es integrador y otro amplificador que es derivador ahora ¿cómo lo hace? veamos cómo lo hace a ver antes de eso subamos el práctico ¿cuándo hemos dicho que? y de paso se toman un respiro ustedes ¿cuándo hemos dicho que vence? el 29 del 10 entonces mira profe en la clase anterior dijo el 30 a ver 30 del 10 dijo si yo me noto acá ¿querés que lo pongamos el 30? sí teníamos un programa que era el 30 del 10 el TP9 el 15 del 11 el TP10 30 del 11 el TP11 y 15 del 12 el TP12 eso es lo que yo tengo anotado es día sábado el 30 si yo les había dicho cercano al 30 era aproximadamente a la próxima viene ¿quieren que sea el sábado? bueno lo ponemos el sábado no discutir por un día entonces así y después el otro el que viene aproximadamente el 15 del 11 el TP10 más o menos de todas maneras si quieren no podemos la fecha ¿no? trabajo práctico entonces tenés que ir a esto si alguno alguna vez es docente y si siguen usando esta herramienta se la usa así agregar actividad tarea ¿dónde está? actividades tarea nombre de la tarea el 9 lo copio está mejor el está mejor el interfaz ¿sí? bueno ahí está el nombre del trabajo práctico fecha de entrega 30 de octubre ustedes saben ¿quién cumpleaños el 30 de octubre? Maradona el más grande a las 20 entonces disponibilidad a partir de hoy hasta el 30 de octubre a las 23 y 59 no recordarme calificar si me voy a acordar tipo de entrega archivos enviados perfecto retroalimentación anotar pdf configuración entrega requiere que los alumnos pulsen el botón de envío no 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 entrega por grupo no aviso no calificación 23 de octubre cumple pele y el 30 de octubre Maradona mira vos parece que octubre es la fecha que nacen los futbolistas calificación para aprobarse esto está bueno ¿no? ocultar la identidad del evaluador así que ustedes no saben quién lo corrige salud salud no nosotros nos parece que nos corrige el ingeniero Paz si ajustes comunes del módulo y aquí se sube el archivo para eso basta con arrastrarlo depositarlo ahí ya lo está subiendo ya lo subió ¿qué más hay que hacer? restricciones de acceso marcas competencias nada más guardar cambios y regresar al curso qué cosa fantástica que es esto ¿no? ya está subiendo ¿quién creó ingeniero en el campo virtual? ¿cómo? ¿quién no creó en el campo virtual? ¿no sabe? ¿quién ha sido el creador de una plataforma? los chicos los de sistema creo que los de la carrera de sistema ¿estudiante? mirá eso es del restaurado no sé si estudiante o egresado bueno ahí está subiendo es del rectorado esto o sea de toda la yo fui una vez a una charla donde las daban eran estudiantes avanzados capaz claro usaban algo que ya venía enlatado muy bueno ¿no? muy bueno siempre llega mensaje de una tal Alexandra Bufor que ella la militar claro ella la que dio la charla no sé ¿te acuerdas que nos entraron al curso y nos dijeron que vayamos y bueno ahí hemos ido todo y ahí estaba ella dando la charla te digo más en el aula virtual hay cursos donde capacitan con respecto al aula virtual no sé si viste bien todas las semanas hay un día a donde hay capacitación para los docentes porque tienen muchas herramientas ¿no? hasta inclusive son evaluativas yo he usado algunas por ejemplo para tomar parciales hay cosas que son lindas como sé por ejemplo podés usar verdadero o falso elección múltiple que son las dos que yo he usado ¿no? están buenas porque una vez que te lleva mucho tiempo en prepararlo al examen pero una vez que rinden los chicos el mismo examen ya lo presentan y ahí nomás automáticamente tienen la nota o sea perdés tiempo si no es perdés tiempo tenés que invertir mucho tiempo en la preparación pero en la corrección sí automático ¿cómo le devuelve a usted profe por ejemplo en un archivo de Word o Excel o en qué le devuelve la nota de cada uno? ay Dios el año pasado hice eso yo ya no me acuerdo pero es muy cómodo ya te publica directamente la nota claro porque en varias materias bueno el año pasado después de agosto se supo que no íbamos a volver a la presencialidad y empezó otra vez y este año bueno está como más medianamente los profesores están familiarizados ya lo utilizan a eso sí pero tiene tiene defectos ¿no? el principal defecto que le veo yo es la copiada porque por más que sea remoto y esté en lugares distintos el WhatsApp tiene por ejemplo una herramienta en la cual cuando vos empezás a hacer el examen ya no podés salir de esa pantalla lo que significa que vos no podés ir y consultar en Google o consultar en algunos apuntes eso está bueno pero si estás con el celular entras con el celular entras a Google y consultas lo que sea hasta inclusive por WhatsApp se pueden intercambiar las respuestas o sea copiarse tiene algunas cosas eso por ejemplo de que no pueden salirse de esa pantalla otra cosa linda que está que las entremezcla las preguntas por ejemplo vos haces 30 preguntas y la número 1 1 para una persona pero capaz que es la 25 para otra persona de todas maneras los chavos se dan se dan maña y lo mismo copian pero bueno es una herramienta nosotros no hacemos eso un banco de preguntas como decía el ingeniero Estés a nosotros no hacemos eso lo que tiene de bueno también es que tiene puntuación negativa porque por ejemplo en la elección múltiple si vos sumamos le pones 5 opciones y las 5 opciones 2 están bien y 3 están mal ¿no es cierto? entonces si vos le pones a las 2 el 50% del valor del punto para que tenga un punto por esa pregunta tenés que ponerle valor negativo a las otras porque si no le pones el estudiante ¿qué hace? marca las 5 opciones y ahí van a estar bien las que están bien y las que están mal no importa vos las marcas todas entonces tenés el máximo puntaje de ese punto pero si pones puntuación negativa a una opción fallida se le restan puntos eso también está bueno pero lo mismo digamos que no es una buena una buena herramienta de medición si los changos saben o no saben profe una pregunta y si contesto 5 bien y 5 mal se anulan se acusaron la puntuación negativa vos la definís particularmente a mí me gusta calcular sumamos 5 5 preguntas 5 opciones que vos tenés por la pregunta no sé si 2 están bien le ponen la mitad de del puntaje para ese punto a cada opción correcta y a las incorrectas le ponen menos 0,33% de forma tal que si vos marcas todas en esa pregunta sumas 0 ¿me explico? si si en varios finales se veía que era menos 0,33% cuando la derrabo así que pero bueno estábamos hablando de las virtudes del campo virtual veamos este video que no me acuerdo cuánto dura ahí está la explicación de cómo funciona que ahí preguntaba cómo hace para para hacer el cálculo llegó la hora aquí está fácil para verlo aquí está fácil para verlo al circuito si vos ves esta tensión entra por la entrada inversora y esta tensión entra por la entrada no inversora o sea que tenés un amplificador inversor y no inversor en el mismo circuito ahí está la diferencia o sea ahí está la resta por eso se llama restador bueno vamos a ver otra aplicación muy sencillita que es parecida que se llama el amplificador restador que es parecida al sumador pero restando es así de sencillo el fondo es una mezcla de el amplificador no inversor con el amplificador inversor si ponemos dos puntos a la vez y el enchufe es un grupo de dos al final tienes esta preciosidad que es un rollo ¿por qué? porque son muchos números pero lo cierto es que si hago todas las resistencias iguales R igual a esta igual a esta igual a esta la cosa se simplifica bastante tanto me tengo aquí Vout es igual a V2 menos V1 ahora sí que veo que es un amplificador restador con facilidad básicamente es lo mismo se puede hacer lo mismo con un amplificador sumador porque sumar y restar es lo mismo sumar dos restar los números es sumar un número más el inverso del otro así que restar ya sabíamos hacer porque teníamos un sumador y teníamos un inverso así que si quería hacer cualquier resta pues podía usar un sumador y un restador y un inversor pero bueno con el restador se puede hacer directamente igual dos voltios un voltio la resta un voltio ocho tres cinco vale V1 menos V2 perdón V2 menos V1 ¿de acuerdo? es útil como amplificador vamos a ver ok este es un problema muy típico y es que tengo que amplificar una señal una señal que me viene de un sensor un sensor de temperatura de humedad de presencia de volumen de lo que sea como un sensor y luego tenga el sistema de control el sistema de control estará en algún circuitillo alguna placa o quizá en un ordenador lo cierto es que está lejos del sensor generalmente y eso me provoca el siguiente problema y es que el sensor emitirá una señal la que sea como siempre nosotros pintamos una sonidad ¿de acuerdo? pero a lo largo de un viaje por un cable largo se introducen muchas interferencias y ruidos no se llama ruido el ruido es una cosa así fea impredecible en el tiempo de todas las frecuencias es una cosa que se me va a introducir y lo que ocurre en el cable en el que va dejando mi señal del sensor junto con el ruido es que al final aquí lo que tengo es pues mi señal sumada al ruido se suma como hacía un sumador se suma directamente claro cuando amplifico esta señal pues tengo mi señal amplificada junto con el ruido el ruido también se amplifica ¿de acuerdo? solución a este problema es el amplificador esta es lo que acabamos de ver mirad bien en la solución a este problema hemos dicho que me la da el amplificador restador que he puesto así en vez de restador le pone un nombre de instrumentación porque como es para medir lo que dice un instrumento o instrumentos de medida pues eso a veces se llama así la idea es lo siguiente en vez de que esté la masa en un lado aquí y la masa del otro lado allá hacemos viajar a la masa también ¿por qué? porque bueno yo tengo aquí yo tengo aquí la señal de mi sensor puesta en voltios a lo largo del tiempo esos voltios es un transductor es decir uno de estos voltios son proporcionales a alguna magnitud física temperatura velocidad un tracómetro lo que sea y por aquí va a viajar esta señal ¿de acuerdo? y por aquí va a bajar la masa 12 voltios ¿de acuerdo? y está el ruido en medio el ruido que se meten los cables sobre todo si son largos y se meten y te destrozan todo total que al final la señal llega aquí o con su ruido que parece la prima peluda de la que nació pero por el ruido por aquí que hay una masa que era cero también le afecta el ruido por lo cual aquí me llega el ruido la movida y es que aunque este ruido es feo y difícil de pintar los dos cables sufren el mismo ruido ¿por qué? son igual de largos porque van paralelos porque si hay una interferencia digamos de cuando alguien enciende un fluorescente o pasa enciende un motor eléctrico cerca como un ascensor o lo que sea y se te mete un pico así pues aquí también se te mete se te mete o si de repente se apaga el fluorescente y esto hace que se doy así la señal se doy así la señal pues se mete en ambos ruidos se mete en el ruido tanto en este como en este tanto en el ruido de masa como en el ruido del otro al restarlos amigo como son iguales los ruidos no la señal pues lo que voy a hacer es como esta señal de la senoidal pero le tiene puesto un ruido pero este ruido es igual pues lo resto y al final ¿qué tengo? pues aquí la señal tengo la señal limpia como nació bueno ¿quedó claro chicos? hola el amplificador restador también se le llama comparador en particular los que están cursando este control automático ustedes habrán visto que hay un circuito que se llama detector de error porque entra la señal de referencia que es la que mete el operador del sistema de control por un lado por aquí supongamos y por otro lado llega la señal que es este perdón este no es el circuito no lo he abierto todavía este detector de error el detector de error o comparador se mete una señal por la pata no inversora sumamos que es la señal de referencia y por la pata inversora se mete otra señal que es proporcional a la salida o sea es la señal de realimentación entonces entonces que tengo acá la diferencia entre las dos entre lo que quiero y lo que tengo por eso es que esta señal se llama señal de error es cuánto me estoy equivocando yo quiero que la salida valga tal cosa la mido y resulta que no es lo que yo quiero ese no es lo que yo quiero puede ser por exceso o puede ser por defecto entonces esta señal que es la señal de error aparte de decirme si la referencia es mayor que la salida también me dice si es menor y en qué en qué proporción se entiende lo que digo chicos acá por ejemplo está el mismo circuito que explicó Manso todos los resistores valen 10k entonces acá se tiene que ver perfectamente cuánto es la diferencia que hay entre estas dos tensiones eso le iba a preguntar porque en el ejercicio anterior no eran iguales pero acá Manso sí dijo que tenía que ser igual sí no es que tengan que ser iguales si son iguales acá la salida va a tener directamente la diferencia de tensión que hay entre B2 y B1 observen aquí que también uso un amplificador separador que era lo que estábamos hablando antes es para que esta tensión se traduzca directamente acá si no le ponemos este circuito esta tensión va a tener influencia sobre esta tensión en cambio aquí están separadas por un lado está la tensión que yo meto aquí con este potenciómetro y por otro lado está la tensión que meto en este potenciómetro si ustedes quieren hacer la prueba de meterla directamente esta tensión acá van a ver que esta tensión influye sobre esta y esta influye sobre esta en cambio aquí como está yo puse unos voltímetros aquí para medir cuánto vale esta B2 este para medir cuánto vale la B1 y este para medir cuánto vale la tensión de salida si hacemos la simulación acá ven ustedes la diferencia es 3 voltios ¿por qué? porque es 11.22 menos 8.22 si yo esta tensión la hago más chica supongamos la pongo en 5 vamos a ver si puedo ponerla en 5 bueno 5.22 lo más cercano a 5 la diferencia es 6.01 si yo esta tensión la paso de 11.22 un poquito más arriba si pongamos 12.84 la diferencia que hay entre esta tensión y esta es 7.62 si esta tensión la bajo ahí ustedes están viendo cómo hace la resta de las dos señales ahí valen las dos 5.22 ¿cuánto hay la salida? menos 7.96 microvoltios o sea 0 voltios es espectacular este circuito y ya están viendo cómo se puede implementar un detector de error en un sistema de control con este elemento se puede hacer esa medición me gustaría que me conteste si está claro los chicos que están cursando control automático entonces aquí ya empieza a cuadrar un poquito todo el tema este de que en control automático lo vemos como bloque bueno ese bloque comparador se lo puede implementar con esto no es la única manera pero esto es una manera muy cómoda de hacerlo aunque ahora los sistemas de control ya no se los implementa digamos con elementos discretos ya se los implementa con software o sea con con elementos que son programables y en el programa está la defección esta pero bueno así empezó esta historia así ha sido las primeras las primeras implementaciones de los sistemas de control preguntas en un circuito bastante sencillo creo yo fácil de entender muy lindo miren si yo me paso que esta tensión sea mayor que esta aquí me dice que vale menos 2,5 o sea que aparte de decirme si está por arriba o por abajo me dice cuánto por arriba está o cuánto por abajo está fantástico esto ¿no? ¿qué dicen ustedes? sí sí te escucho sí normalmente normalmente por la entrada no inversora entra la referencia la realimentación que es la medición entra por la entrada inversora entonces ahí se hace la comparación esta sería la entrada de la termocupla que decimos acá estaría representada la termocupla como que te entrega una tensión continua o más grande o más chica dependiendo de cómo sea la temperatura y acá está lo que le decía yo se usa un amplificador separador con ganancia 1 para que esta tensión no modifique esta tensión bueno no sé si tienen alguna pregunta alguna cosa que quieren que hagamos con esto ya te digo más de esto no no creo que se pueda hacer ustedes en el práctico lo tienen que replicar en el examen final eso me había olvidado acá está puesto el operacional si ustedes lo buscan el modelo sería semiconductores discreto no integrado acá está la operación si ustedes hacen clic derecho sobre el cuerpo del operacional modelo el que estamos usando aquí es el ideal pero tienen todos estos amplificadores operacionales que son es cómo sabemos cuál es analógico cuál es digital es por el modelo verdad no el amplificador operacional es uno solo según cómo lo conectes vos lo vas a hacer trabajar de manera digital o de manera analógica estos son amplificadores operacionales comerciales con las características específicas por ejemplo el 741 tiene unas características hay otro que es muy popular el TL071 que está hecho con transistores que son FET el 741 está hecho con transistores bipolares el 740 el 071 el 072 074 081 082 084 esos están hechos con FET los 741 con amplificador con transistores bipolares el LM741 es de National el MUA741 es de otro fabricante no me acuerdo cuál es pero bueno tienen ahí para elegir cuál es el que usa usted repito el lo operacional es uno solo según cómo lo conectes vos va a trabajar de manera digital o de manera analógica más preguntas de esto chicos nada más bueno el otro circuito que está en el práctico es el sumador ese sumador tiene muchas aplicaciones para los que les gusta la música este es el amplificador sumador que como su nombre lo indica sirve para sumar señales supongamos esta esta señal que viene de aquí es de la guitarra eléctrica de janini esta señal que viene aquí es el micrófono donde yo canto y esta señal que viene de aquí es la que que toca usted brito quieto saxofón profesor saxofón tenor siempre le ha gustado el sexo a usted digo el saxo perdón entonces aquí va el saxo de brito acá va el micrófono yo soy cantante buen cantante y esta es la guitarra de janini esas señales confluyen en este punto y lo que hace el amplificador este la suma es muy fácil de entender esto porque si vos aplicas el teorema de superposición el teorema de superposición dice que las fuentes vos las tenés que anular entonces si vos ves que hace el operacional con la señal proveniente de la guitarra sin considerar el micrófono y sin considerar la señal que llega del saxo que va a ser la amplifica R2 sobre R1 menos porque entra por la pata inversora entonces tendríamos menos B1 si consideras la entrada del micrófono y anular las otras dos vas a tener menos B2 porque estos dos resistores valen igual y si consideras la entrada del saxo anulando las otras dos vas a ver que vale menos B3 porque esta R2 vale 10K y esta también vale 10K bueno efectivamente si vos lo pones a simular este circuito vas a ver que aquí tenés la suma de las tres con signo negativo por eso se llama sumador inversor la suma las señales en audio esto se llama mezclador pero dada vuelta digamos entonces si supongamos vos querés levantar el volumen de la guitarra subí y ustedes ven cómo se va subiendo esta señal o si querés subir el volumen del micrófono o si querés subir el volumen del saxo no el saxo le bajemos porque no toca bien brito así que te lo bajas que te des pasión porque todo es un inversor un aplicador es inversor entra con la si vos tenés problemas con el signo podías poner después de esto otro inversor de ganancia unidad entonces menos por menos te va a dar más entonces vas a tener la suma de las de las tres señales positivas digamos si ese es tu problema ¿no? o sea lo importante aquí es que hace la suma de la señal el signo lo puedes cambiar poniendo en serie o sea en cascada y otro amplificador este presión negativa empezó no este amplificador lo que hace es suma tensiones no suma tensión más corriente de todas maneras eso es una cosa imposible de hacer digamos como quiera suma vos chancho con perro si hace un circuito así y ahí tendría que hacer la multiplicación este operacionales multiplicador la verdad que nunca he visto un multiplicador hecho con amplificadores operacionales probablemente se lo pueda hacer la verdad que está buena la pregunta no 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 tengo una respuesta sería cuestión de verlo amplificadores ahora veamos este multiplicador con operacional mira si hay si hay pero nunca los he estudiado nunca los he visto bueno este si quieren lo podríamos ver aunque ya no hay mucho tiempo lo que si quería que veamos era la explicación de manso del sumador para la clase que viene ya lo anoto lo veo y si lo veo interesante te preparas tanto para ser abuela y un día volves a ser mamá cuando falleció mi hija no sabía qué hacer устить m amplificador sumador mmm otra utilidad potentísima de los operacionales porque es que suma y sumar parece una chorrada porque sabemos sumar pero es que en la electrónica hacemos un montón de sumas de señales sumamos el trabajo con el azul y con el red del linye club para hacer una señal de televisión restamos aquí sumamos allá estamos trabajando haciendo operaciones con señales la verdad, porque cada que codificamos y codificamos, hacemos un montón de operaciones, entonces el aplicador sumador es muy útil. Y muy sencillo, si hacemos las ecuaciones que hicimos con los anteriores, de ¿cuánto cae aquí? Bueno, pues aquí hay cero, aquí también hay cero, una masa virtual, entonces aquí hay cero, aquí hay v1, ¿cuánto cae aquí? v1 entre r1, aquí v2 entre r2, aquí cae, la corriente que pasa es v3 entre r3, pero que sumadas juntas se forman por aquí, que es v8 entre rnc, si hago esa ecuación, al final me sale blablabla, esta. Y la salida depende de la entrada, de las tres entradas, ¿vale? Y además, si te fijas, si haces que r1 sea igual a r2, igual a r3, igual a esta resistencia de alimentación de feedback, pues si te fijas, se van. Me queda que la tensión de salida es menos, porque sale invertida, no porque sea más pequeña, sino porque sale invertida, v1 más v2 más v3. Es decir, que si aquí pones, yo qué sé, 10 voltios, aquí pones un voltio y aquí pones menos 3 voltios, el tipo suma y dice 10 más 1, 11 más menos 3, 8. Vout va a ser con el menos siempre 8. Si no quieres el menos, pues pones luego un amplificador de inversor de ganancia 1 y ya está, arreglado. Pero lo importante es que me suma, me suma señales continuas y además, esto no tiene límite. Tú puedes poner aquí más entradas. V4, R4, que la pongo aquí todas, pues si además aquí pongo 2, pues ya saldría más 8, es bien. ¿De acuerdo? Puedes sumar todas las entradas que quieras. ¿De acuerdo? Y no solo es útil para la continua, sino que, sobre todo, es útil para la alterna. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si de repente aquí tengo, yo qué sé, digamos, una señal diente de sierra? ¿No? Es decir, que suben, bajan bruscamente, suben, bajan bruscamente. ¿Qué pasa si en V2 tengo una señal senoidal? Pues que la salida... Y supongamos que aquí en el 3 tengo masa. Esto más esto más 0, ¿qué va a dar? Pues si esto estaba mostrando alrededor del 0, esto estaba mostrando alrededor del 0, pues aquí voy a tener esta salida. Tiquitiquiti, plum. Tiquitiquiti, plum. Tiquitiquiti, plum. Tiquitiquiti, plum. Tiquitiquiti, plum. Veis ahí que están las dos señales sumadas una por la otra. ¿De acuerdo? Suma en este instante y en este instante, pues aquí hay menos 3 voltios. Aquí hay más 1, pues menos 2. Luego en este instante, en este instante, este instante va sumando instante e instante hasta que al final obtienen las señal dijeras. Sí, esta señal, por ejemplo, en vez de 0 voltios, un grado de 2 voltios, digamos, 2 voltios de continuo, significa que es de C, una señal de 2 voltios de continuo. ¿Vale? Que cuando según avanza el tiempo, no cambia la tensión. ¿De acuerdo? Pues si sumo esto, pasa esto, más todo el grado de 2 voltios, pues usted ve que la señal no está alrededor del 0, sino que está alrededor de los 2 voltios. ¿De acuerdo? Puedo hacer todo tipo de virguerías con las señales de entrada. Ya digo, con 3, con 4, con 18. ¿Vale? Una virguería muy típica es que si pongo aquí, un potenciómetro, potenciómetros, puedo hacer, según la forma original, que esto influya más que esto, que influya más que esto. Es decir, pues fue volúmenes. El volumen de esta señal, el volumen de esta señal, el volumen de esta señal. Y aquí puedo meter, digamos, pues aquí donde decía V1, pues puedo meter el micrófono de un cantante. Aquí puedo meter la guitarra. Aquí puedo meter el micro que va al bombo de la batería. Exacto. Un montón de señales. Es decir, puedo hacer una mesa de mezcas. Esas mesas de mezcas que son así, con un montón de potenciómetros, que no son de estos que van redondos, sino que son lineales, con las diferentes entradas, donde vas metiendo las diferentes micros entradas de audio. Pues esto es una mesa de mezcas, por ejemplo. Es muy fácil de montar en el taller. Ahí recomiendo que lo hagáis. Hope you enjoy. Bueno, ahí dejaríamos, chicos, de los circuitos interesantes que nos faltan. Nos faltan estos, que es el integrador y el derivador, que lo veríamos en la clase que viene. En el trabajo práctico, el 2 es el no inversor, el 3 es el detector de error, restador, el 4 es el sumador. La clase que viene, vamos a hacer un ensayo. En vez de meter la extensión continua, le vamos a meter alterna. Supongamos una diente de sierra por acá, como dice en el video, una senoidal por acá. Y, qué sé yo, cualquier otra señal, y van a ver que a la salida, con 2 está lindo para verlo. Van a ver que, vamos a poner un osciloscopio, y vamos a ver las dos señales estas sumadas. Pero invertidas, recuerden. Y después nos quedan, perdón, el integrador. El integrador, miren lo que hace. Vos metes una señal cuadrada, y a la salida tenés la integral de la entrada. No es tan sencillo, no es con cualquier señal, hay que elegir bien, porque ustedes saben que los capacitores no responden de igual manera a las distintas frecuencias. Y el derivador, adivinen ustedes lo que hace. Deriva, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, si metes una diente de sierra, una triangular, perdón. La derivada de esto es una constante. Que en este caso tiene pendiente positiva. Pero como es inversor, va a dar un valor negativo. Y esta tiene una derivada negativa. Como es inversor, sale positiva. Repito, el capacitor no funciona igual en todas las frecuencias. Por eso es que esto está sintonizado. O sea, hay relación entre la frecuencia de la señal de entrada con el valor del capacitor. Pero eso ya lo vemos en la clase que viene. No sé si quieren preguntar algo, si hacer algún comentario. Quiero modificar la sala de reunión. Porque esto de que tiene el chat deshabilitado, impide que ustedes hagan preguntas. Lo voy a habilitar al chat. Hace rato estaba buscando para hacerlo desde aquí, pero evidentemente aquí no lo puedo hacer. Para habilitar el chat, entonces ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat. Si les da vergüenza hablar, diga. Ahí están amigos, rec. ¿Qué pasa con The Felipe's Rec? Está silenciado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!